Sí, buenos días Juan, buenos días, muchas gracias por acercarte. Sí, la verdad que estamos muy contentas, muy contentas en principio por toda la gente que nos acompañó. Agradecer a la gente que fue a disfrutar del desfile, a la gente que nos ayudó, a todas las personas que colaboraron en forma desinteresada, para que nosotros podamos obtener un buen beneficio y haber podido realizar un evento que creo que la gente lo pudo disfrutar. Exacto, era una incertidumbre, sobre todo por el espacio, por el lugar, sin embargo, todos vinieron sorprendidos, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Viste Juan, que cuando uno organiza por ahí no se da cuenta, pero sí, creo que a la gente le gustó mucho, sobre todo el lugar donde se realizó. Y con respecto a eso, agradecerle a Santiago Schneider que nos ofreció el lugar. Así que bueno, muy agradecidos estamos. Gratitud. Hemos hecho números finales, la verdad que nos demoramos esta vez, porque fue bastante complicado el numerito final, en realidad porque tuvimos muchas cosas después del domingo, tuvimos que juntar todo, se nos atrasó todo un poquito, pero bueno, anoche pudimos hacer la asamblea y terminar con los numeritos finales del desfile. Así que bueno, el monto total, descontando todos los gastos, todo lo que tuvimos que pagar, lo voy a leer, porque tenemos una alegría enorme, 347.291. Exacto, ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es con venta de, bueno, lo que era el servicio de cantina, con la urna o solo cantina. No, no, eso sería todo. O sea, lo que juntamos en las urnas más la venta de cantina, descontado todos los gastos que tuvimos, nos queda para la institución, para poder seguir trabajando, ayudando gente y realizando nuestras campañas, nos queda ese monto. Así que muy agradecidos. Exacto. Bueno, mucha gente preguntará, bueno, ¿y en qué se invierte el dinero? Ahí está, clarito, ¿no? Para lo que es la institución, para las campañas, para ayudar a la gente que lo necesita. Exactamente, exactamente, sí, Juan. Para eso lo utilizamos. Y bueno, con respecto a las campañas, ya arrancamos ahora el día de mañana con la promoción. Vamos a poder, si podemos arrancar hoy, pero ya lo comento contigo. Es la campaña de prevención de cáncer de colon, que se va a realizar el día jueves 4, acá en el salón de la sede del ALSEC, una charla a cargo de la doctora Daniela Bonin, que va a hablar sobre la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de colon. Así que, bueno, los esperamos a todos. Es gratuita a las 20 horas en la sede del ALSEC, el 4 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!